Nuestra Tele Internacional www.nuestrateleinternacional.com para que nos encuentren también y sobre todo si no tienen precisión con respecto a los cable operadores, ahí encuentran los 23 países donde nos ven, donde podemos entrar de manera proactiva de lunes a viernes, ya saben, 6 de la tarde, hora del este, 5 de la tarde, hora Colombia. Tatiana Sarmiento Jr. es una pareja bumanguesa que hizo algo muy interesante porque son poemas y serenatas al unísono, pero entregadas en esta cuarentena. Veamos esta nota interesante de poemas, de serenatas, con ellos dos. En la ciudad bonita de Colombia hay un emprendimiento que saca lo mejor del dulce y la melodía de grandes éxitos musicales, que hoy permiten conectar corazones en la distancia. Postres y canciones, la idea perfecta para demostrarle a nuestros seres queridos cuánto los queremos, aunque estemos lejos. Postres y canciones es una experiencia, es una experiencia. Irónicamente no vendemos postres ni damos arenatas, sino que le damos una experiencia a la gente. Es lo que hemos querido buscar desde el principio. Llevar a la gente la manera de comunicar lo que están sintiendo, la manera de expresar esos sentimientos y de hacer las distancias más cortas. Nace en medio de la crisis. La crisis se convirtió para nosotros en una oportunidad de unir nuestros talentos. Él con su música, con sus canciones, yo con todo lo que tiene que ver con la repostería y la verdad se convirtió en eso, en una oportunidad de hacer cosas grandes y cosas muy lindas, de unir familias. La repostería y la música han endulzado los días de los bumangueses a través de sus cajitas, que son entregadas puerta a puerta. Sin embargo, las serenatas virtuales les han dado la posibilidad de llegar a lugares inimaginables y amenizar las celebraciones, que actualmente han sido motivo para fortalecer esos lazos personales. Pueden encontrar, hay siete sabores diferentes en postres, pero acaba de resaltar que nuestros postres tienen nombres de géneros musicales. Entonces, puedes encontrar Oriafong, puedes encontrar Morapó, puedes encontrar Maracuyas, Limon Tree, Balada de Drasno, Popurri de Frutas. Esa es nuestra línea saludable, porque no todo el mundo puede comer tanto dulce. Y nuestro último producto son unos coritos cremosos, que lo puedes encontrar en todos los sabores que acabamos de mencionar. Y bueno, las canciones han pedido de todo, han pedido de todo, absolutamente de todo. Y yo creo que eso es lo lindo porque no hay límite en el género, en la canción que quieras dedicar. Sí, hemos cantado muchísimas cosas. Yo creo que las canciones que más piden, tal vez sea, no sé, cuando nos volvamos a encontrar, Carlos Vives, o Perfect de Chirán, o Prometo de Fonseca, o lo que ayer era normal de Fonseca. Bueno, así, la gente es muy romántica. Una opción llena del dulce de las melodías que traspasan fronteras. Un saludo para todos los televidentes de Trendeando. Gracias, gracias por dejarnos de entrar en sus casas y contarles un placer de esta historia. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba cs.postresycanciones. Ahí vamos a estarle mostrando, no solamente los postres que vendemos, sino hay un montón de experiencias y cosas que pasan entre semana, tenemos cantando historias, es una sección que no se pueden perder, pueden dedicar canciones, pueden, bueno, en fin. Ahí nos pueden encontrar arroba cs.postresycanciones. Nos vemos pronto.